Agradecemos a nuestros amigos de ROCAT por patrocinar este video y las sorpresas que nos tienen preparadas. Hace unos días que terminó el mes de junio, otra semana llena de sorpresas para los orgullosos poseedores de un Nintendo Switch. Hoy hablaremos de los juegos que merecen tu atención y que debes comprar para tu consola ahora que están todos disponibles. ¡Hola a todos! Yo soy Adrián y te doy la bienvenida a MGN en Español. Y sí, mis queridos adictos a los videojuegos, este mes se fue con grandes lanzamientos en la biblioteca de Switch y todos merecen estar en tu colección. Antes que nada, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita si quieres recibir una notificación cada que publiquemos un nuevo video. Por cierto, no olvides seguirnos en Twitter porque pronto regalaremos algunos juegos y con el apoyo suficiente, tal vez hasta unas consolas. ¿Listo para platicar de todos esos juegos épicos? ¡Comencemos! Este primer puesto le corresponde a uno de los juegos más esperados de los últimos meses, pero que lamentablemente depende de los lanzamientos regionales. En este caso, me refiero al esperado Yokai Watch 4, que este mes fue lanzado solo para Japón. Afortunadamente podemos abrir una cuenta japonesa en la eShop de manera sencilla, pero el verdadero reto está en entender el juego en ese idioma. El siguiente juego en la lista es uno de esos RPG que de manera sigilosa se infiltraron en las líneas principales de la eShop y se convirtieron rápidamente en experiencias necesarias y que todo jugador debe tener al menos en su colección. Además de su sistema de juego, Super Neptunia RPG destaca por su excelente dirección de arte, algo que cautivará a todo tipo de jugadores desde un principio de su aventura. Este siguiente lugar le corresponde a un lanzamiento mediano, pero no por eso es menos importante. Claro que me refiero a WarTech Fighters, una joya de acción que nos ponen los pies de pilotos de mechas espaciales que deben de tener una guerra de proporciones estelares. Es un juego muy fácil de tener y con muy buenos desafíos. Este séptimo lugar le corresponde a un lanzamiento que esperábamos desde hace algunos meses y que finalmente vio la luz. Uno de los juegos más divertidos en años que combina la acción, los acertijos y la narrativa para darnos una historia más que chistosa. Por supuesto que me refiero a My Friend Pedro. Si lo que quieres es tener un poco de patinetas, pistolas y extravagantes trucos en Bullet Time, este juego es perfecto para ti. Redeemer en Haze Edition es una aventura bastante graciosa, pero que vale la pena si lo que queremos es tener un nuevo lanzamiento que combine el combate rápido con los mapas semiabiertos. Si bien el juego no fue tan popular en su lanzamiento original, parece que esta vez es una buena oportunidad para darle una vuelta por completo. Este siguiente juego en la lista lleva el nombre de Mutant, Year Zero, Road to Eden, Deluxe Edition. Y no mentimos al decirte que es uno de los juegos que más debes considerar e incluir en tu colección de juegos durante el mes de junio. Aquí la estrategia y la planación de tus movimientos serán fundamentales para asegurar la supervivencia de tu equipo. Si eres fanático de la serie XCOM, entonces este juego te fascinará. Este siguiente lugar le corresponde a una de las sorpresas más grandes que nos dejó el E3 2019, y que había sido anunciado previamente durante un Nintendo Direct. Uno de los experimentos más raros, pero divertidos entre los indies y una de las sagas principales de Nintendo. Claro que hablo de Cadence of Hyrule. Este juego realmente combina lo mejor de dos mundos. He de admitir que seguir el ritmo al principio es una tarea más que difícil, pero una vez que lo dominas todo, empieza a cobrar mucho sentido. Este tercer puesto de juegos que valen mucho la pena le corresponde a Crash Team Racing Nitro Fuel. Uno de los juegos de karting que más esperábamos y que finalmente llegó para demostrarnos que el juego quiere posicionarse como uno de los mejores títulos de carreras de la generación. Y la verdad es que es un gran candidato para lograrlo. Basta comprobarlo una vez para no dejar de querer de jugar. Visualmente es espectacular y manejar nunca se había sentido tan bien en modo portátil. Este segundo puesto le corresponde al esperado Bloodstain, Ritual of the Night. Uno de los juegos que más queríamos en Nintendo Switch desde su anuncio en Kickstarter por allá del 2015. Si bien el juego prometía grandes mejoras, debemos admitir que la versión de Nintendo Switch no es la más recomendable, ya que el estudio pidió mucha paciencia a sus jugadores. Ellos están trabajando día a día en nuevas actualizaciones para arreglar el pésimo rendimiento del juego en la consola. Así que para este, no hay prisa. Estará listo en tan solo unas semanas más y será el momento adecuado para que lo compres. Y el primer puesto le corresponde a uno de los juegos más esperados del año. La carta más fuerte de Nintendo para el mes de junio y que sirvió de calentamiento para lo que la compañía nos tiene preparado. Si tienes un Nintendo Switch, indudablemente debes hacerte una copia de Super Mario Maker 2. Es adictivo, muy divertido y una experiencia única en el tema de diseño y construcción de niveles. Además, incluye un divertido modo historia y las competencias en línea para superar niveles de otros jugadores. Es una experiencia que vale la pena disfrutar. Esto ha sido lo mejor de lo mejor del mes de junio. ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que debemos incluir otro juego en la lista? ¿Cuál fue tu favorito? No olvides dejar un me gusta y compartir este video con ese amigo que se acaba de comprar su Nintendo Switch. Seguro uno de estos juegos le va a gustar. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones. Por cierto, no olvides visitar a nuestros amigos en Roccat y explorar sus periféricos gaming. En especial, el nuevo teclado Vulkan que está a un precio increíble y tanto el diseño y funcionalidad están fuera de este mundo. Te dejo el enlace en la descripción. Aquí me despido, yo soy Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Suscríbete al canal!